Jun se avisa que hará caer a Sánchez. Como venimos diciendo desde este canal, Pedro Sánchez no ha dejado otra salida irosa a Carles Puigdemont que la de dar un puñetazo encima de la mesa, un golpe de efecto. Él se atrapa encargado a Santos Cerdán que controle al fugado para que mantenga el apoyo en el Congreso a esta cosa que no se puede llamar gobierno. Los argumentos son nuevas falacias. Conmigo es con el único que se puede lograr una independencia de facto. Este argumento es así, no es descabellado, pero ni es sencillo. Y además, ¿de qué le sirve a Puigdemont si el tanto se lo anota es que la republicana? De ahí que la correa de transmisión del fugado en el Congreso, Emiliano Veras, ha dejado muy claro en Radio Nacional que el apoyo a Sánchez está más que en el aire. Traducido, dejarán de apoyarle en el momento en el que mejor les convenga. Pero el futuro de Sánchez está decidido. En la referida entrevista a Noveras, exige conocer el contenido del acuerdo PSC-Esquerra Republicana para valorar si mantiene su apoyo al gobierno. Nos han vendido cuentos que no son reales, asegura la portavoz de Junts en el Congreso, y pide conocer el pacto para valorar si es coherente con el que hicieron ellos en 2023 con el PSOE. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio. Estamos encantados de compartir este vídeo desde el que os animamos a suscribiros al canal y a dar like si os gusta el relato sobre el castillo de Naipes que ha montado Sánchez y que se le puede venir abajo. En cualquier momento, Noveras ha precisado que si es incompatible con el acuerdo de 2023, se tendrá que replantear todo. Lo cierto es que Prudemon está absolutamente enfurecido contra Sánchez, repitiendo aquello de os lo dije, os lo dije, es un mentiroso y un incumplidor. De momento la amnistía no le cubre por el delito de malversación y en Cataluña Sánchez lo ha dejado mucho peor que tirado. Ha dado vida a su máximo rival que es Esquerra, dejando además el fugado con tan poca relevancia que se han abierto a su partido las guerras sucesorias. De ahí que insistamos, Sánchez, el torpe Sánchez, que solo sabe agarrarse al poder, no le ha dejado otra salida a un sujeto que lo engañará porque Prudemon es la horma del zapato de Sánchez. Miriam Noveras ha dejado muy claro que quieren revertir el acuerdo que ha hecho a ella presidente. Se ha investido en presidente y jamás se ha quejado de que los ciudadanos de Cataluña tengan mucho menos de lo que a ellos les toca. Nosotros lo que queremos es que se revierta, ha dicho en relación a la presidencia de Illa.